En el módulo 1 vimos que la atmósfera es uno de los componentes que determina nuestro clima. En este vídeo vamos a hablar sobre las evidencias del cambio climático que se han registrado en esa atmósfera. Para hacer eso vamos a contestar a las siguientes preguntas. ¿Las temperaturas realmente están aumentando y la frecuencia y intensidad de los eventos meteorológicos extremos está relacionado con el cambio climático? Como acabamos de comentar, una de las evidencias más claras y más aceptadas es la subida de la temperatura atmosférica. En la siguiente animación veremos la temperatura desde el año 1880. Vemos que algún año es más frío, mientras otro es más cálido. Además, el aumento de la temperatura no es uniforme. Hay algunas zonas que se calientan más que otros. Pero según va avanzando el tiempo, vemos que la temperatura es cada vez más alta. Los registros de los últimos años nos indican que se han batido los récords de temperatura varias veces. Según la NOA, el año 2016 ha sido el año más cálido de los últimos 137 años de registro. Este calentamiento global ha desencadenado otros cambios en el clima. Un incremento en la temperatura superficial del agua está contribuyendo a una mayor frecuencia y intensidad de los huracanes en el Océano Atlántico. Por otro lado, un aumento en la concentración del vapor de agua aumenta la humedad, favoreciendo las tormentas y las lluvias intensas. Estos eventos meteorológicos extremos son un tema cada vez más recurrente en la prensa. Tormentas tropicales y inundaciones en Asia, huracanes en Estados Unidos, olas de calor y de frío en Europa. Una de las preguntas centrales es ¿el calentamiento global va a causar un aumento en la frecuencia y severidad de estos episodios? Es difícil encontrar una relación directa, ya que se trata de eventos pocos frecuentes y muchas veces es complicado saber si cambios en la frecuencia son debidos al cambio climático o son parte de la variabilidad natural. Sin embargo, en su último informe, el IPCC, indica que se ha registrado un aumento en eventos extremos desde el año 1950. Como podemos ver, es más fácil encontrar evidencias que apoyan un aumento en las olas de calor y las inundaciones que para los tornados y los huracanes. La NOAA publica cada año un informe del estado del clima. Aquí vemos una figura en la que se recogen las anomalías más llamativos que se han registrado en el año pasado, el 2017. Se han registrado temperaturas altas en muchas zonas del mundo, precipitaciones especialmente fuertes en zonas de Asia y huracanes en el océano Atlántico y sequías en Europa y Canadá. A nivel europeo, el último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que el número de días cálidos se ha multiplicado por dos desde el año 60. Desde el año 2000 se han registrado seis olas de calor. Este mismo informe indica que la zona mediterránea es especialmente vulnerable a sequías debido a un aumento en la temperatura. El aumento de la temperatura y de días y de noches más cálidos afectará el sector turístico, ya que el clima será menos idóneo para el turismo en verano. Por otro lado, una mayor frecuencia de lluvias intensas también impacta a nuestra sociedad, en la agricultura, la industria y nuestro día a día. Los registros climáticos indican un aumento de lluvias intensas en el norte y el noreste de Europa desde el año 1950. De hecho, en Europa uno de los desastres naturales más comunes son las inundaciones. Según el último informe, las inundaciones son responsables del 43% de los desastres naturales en Europa. Y los datos muestran un aumento en el número de inundaciones entre el 1975 y el 2001. Los países más afectados son Austria, Alemania y Rusia. Por último, los huracanes son fenómenos locales y muy complejos y por lo tanto son muy difíciles de integrar en los modelos climáticos. A pesar de estas dificultades, hay estudios científicos que han encontrado una relación entre la frecuencia y magnitud de las tormentas tropicales y el cambio climático. Creo que muchos recordáis el huracán Katrina o más recientemente el huracán Sandy que causara mucho daño en Estados Unidos en el año 2005 y el 2012. Como resumen, vamos a repasar las principales evidencias que hemos encontrado en los registros climáticos de la atmósfera. Por un lado, hemos registrado un aumento de la temperatura atmosférica global desde el año 1850 y por otro lado, una mayor frecuencia y intensidad de los eventos meteorológicos extremos desde el año 1950. ¡Gracias!